Música Rosas, rosas, de toda manera rosas Y el viento no se derrubó Con un hierro te mandó rosas preciosas Rosas, rosas, de toda manera rosas No importa que se marchiten Solo para ti por ser cariñosa Rosas, rosas, de toda manera rosas Rosas, rosas, de toda manera rosas Un hierro te mandó rosas Un hierro te mandó rosas Son mis flores son rosas Rosas, rosas, de toda manera rosas Y el viento no se derrubó Yo le sigo mandando rosas en rosas Rosas, rosas, de toda manera rosas No importa que se marchiten De toda manera rosas Soy el viento no es para mí De toda manera rosas Un hierro te mandó rosas Y el viento no se derrubó De toda manera rosas Y el viento no es para mí Y el viento no es para mí Lo que tiene que seguir Pero required a demi-desar단 ¡Suscríbete!